Acercamos ofertas de trabajo que estamos encontrando en nuestra caminata pateando en las calles de Moreno. Esto es Cotimanía, que tiene esta triple búsqueda. En la calle Merno, al 2851. Está ubicada esta sucursal. Seguimos caminando. Casi al lado, terremisería. Está tomando auto, turno noche. En la calle Merlo también, al 2855. Calle Merlo también, acercándonos a la esquina Libertador. Esta tienda de indumentaria, de indumentaria femenina. Está buscando vendedor a partir de 30 años. Esto es en Merlo, al 2861. Seguimos con la búsqueda. Vamos a dirigirnos hacia Libertador. A ver qué más encontramos. Antes de llegar a Libertador, seguimos en Merlo, casa esquina de Libertador. También, búsqueda de vendedora. Merlo casi esquina de Libertador. Llegamos y doblamos. Empanada Manía tiene una búsqueda. Empanada Manía tiene una búsqueda. Indumentaria también. Esta tienda también. Libertador al 169. Están con búsqueda de laboral. Seguimos mirando. La tienda Miquitos. Está en búsqueda. La sucursal que está en Mitre. La sucursal más grande. Está en Mitre. Casi frente a la plaza. Al lado del McDonald's. Y esta. También está. Esta tienda. También en Libertador al 155. Próximamente. También está con búsqueda laboral. Seguimos mirando. La tienda de comida. La tienda de hamburguesas. Panchos. Busca personal. Esta doble búsqueda. Libertador al 115. Vamos a cruzar también. Encontramos alguna fuerza más para acercarles. En este video. Local de indumentaria. En ingreso a galería. El Libertador al 150. Libertador al 150. A pocos metros. Acá estamos en Libertador. Al 152. La tienda me gusta. Busca vendedor o vendedora con experiencia.